Crecí en la talaverna con mi abuela y una buena familia Tiempos de abundancia y otros que no había nada en la cocina Salida sin permiso, cambié juguetes por las calles Siempre el más distraído en el puto salón de clases Yo tenía 10 en la temporal separación de mis padres Mudarnos a otra ciudad lejos de amigos y familiares Dios aguantándonos a la fuerza, a mí y a mi hermana Soñaba con despertar y que todo estuviera como estaba Me sentía un escoria, me volví callado y violento Tuve varias peleas desde tercero hasta sexto Problemas se acabaron, estuve de nuevo en casa La familia que sentí que me robaron, la encontré en una plaza Conocí a las drogas y al alcohol A los 13 malentendidos terminaban en muchas riñas fuertes Debido a nuestra violencia, muchos nos respetaban Incluso los más grandes para cagar el palo pensaban Cumplí 16 y vine a dar a las industrias Alcohol en el parque y policías entre las cuadras Son malas noticias, fallecieron tres amigos Muéstrame lealtad y WP siempre contigo Muero por los míos, THR más que amigos Vengo del lado del crimen, de tu puto rap me río Hoy sobran las perras y falsos que se acercan Solo me importa esto, así que ábrete a la verga Si me traes problemas, soy el que lo resuelve Son de Goodfellas, llévela leve ¿Quién lo creería de este marihuana? Solía recorrer el campo de fútbol americano Más rápido que cualquiera, esquivando tagueadas Por la banda izquierda Los mejores años de mi vida apenas empezaban Rap en mis oídos ya sonaban Pasaron años, yo con 17 ya fumaba El buen muchacho dejó los campos por marihuana Las calles al pendiente, ahí parece Que se me entiende la gente El niño problema en la casa Yo siempre callado, nunca dije nada Escribía lo que pensaba Mi vida se forjaba de madrugada Entre cuadros la plaza y la banda 2004, 2005, consigo la copa y un micro Chao si yo empezamos a reventar Sanico De barrio en barrio Iba sonando lo nuestro, así empezó este imperio Todo lo que me rodea lo domina el dinero Pero para mí no es lo primero Tengo 25 más soldados Tengo 25, la clica con mis hermanos Y tengo 25 años de vida Más o menos 10 de tiña 2008, se junta la compañía Puro pesado, reventando las tarimas ¿Cómo puedo llamar a este estilo de vida? Si pierdo mi tiempo no queda consuelo Más que mis rimas Hasta el final de mis días Lo que me formó fue la puta fealdad de las personas Me platicaron que no existe el amor en la zona Me dijeron que tenía que tener fe en el dinero Mintieron culeros Lo que vemos no es eterno Es un paseo La vida que veo y llevo Si tengo que hacerlo peleo Pero paz y respeto Como un niño Me preocupo solo por lo mío Pero intento socorrer a los de mi camino Soy de espíritu infinito Indomable, impredecible e inaudito De lámina a la casa Mamá y papá trabajan Los Simpsons me gustaban Mis hermanos se peleaban Problemas no se acaban Escuela de otra zona En sexto hice una firma Cambia la rutina Diferentes amistades Todos se creen los más grandes Roben márquez celulares Conociendo nuevas calles Pintando en todos postes En mi DAC no me conocen Yo lo quería todo Lo ocupe de mal modo Después gané el respeto Difícil de obtenerlo Me gusta hacerlo lento Con Fati con un cromo Grafite y cambio todo Brincar de techo a techo Si acaso es que no llego Veinticuatro del encierro No hay nada pasajero Ahí dije aquí me quedo En prepa perdí el tiempo Mucha gente conociendo Camino sin destino Siempre tuve insomnio Ya mi madre trabajando Si supiera donde ando Si hubiera visto el fierro De esto no me alegro Tranquilo pero lejos Luciendo ojos rojos Luciendo ojos rojos Tranquilo pero lejos De ayer ¡Suscríbete al canal!